Campesinos de Colombia, como secretario de las organizaciones campesinas del Partido Liberal Colombiano, le agradecemos su tenacidad y el esfuerzo diario que ponen en su trabajo para que en nuestras mesas encontremos los alimentos que ustedes producen. Reconocemos la voluntad de permanencia en su territorio, un objetivo por el cual el liberalismo viene trabajando de tiempo atrás. Buscamos que los campesinos y campesinas de nuestro país encuentren en su parcela la tranquilidad de poder construir la paz que Colombia necesita. En el Partido Liberal contamos con ustedes para forjar un país que nosotros queremos. Sabemos del compromiso que tenemos para que en Colombia haya más oportunidades para todas y todos. y en ese deseo sus aportes son fundamentales. Nosotros aquí trabajamos por la paz de Colombia. Los campesinos somos el motor del país. Queremos fortalecer la producción del campo. Lo lograremos con su conocimiento y experiencias. Queremos construir la paz que Colombia necesita. En sus manos, su tenacidad, su inteligencia y su voluntad está el futuro del país. Inscríbase en las asambleas territoriales del Partido Liberal en sus directorios. Y con sus aportes hagamos que en Colombia el campo sea una oportunidad para todos. Música 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 Música